Las fuertes lluvias que se mantienen en la zona sur generó inundaciones y afectación a los sistemas de los acueductos rurales, sobre todo en los cantones de Golfito y Corredores. Se registran unas 7.962 personas sin agua potable, además de nueve sistemas afectados. Se tiene tubería dañada producto de deslizamientos, caída de árboles e inundación, cortes de electricidad y sedimentación. Por esa razón se están haciendo las evaluaciones técnicas para conocer cuál es la magnitud de los daños. Gracias al trabajo de ellos se han rehabilitado los sistemas de acueductos de forma inmediata. Eso implica también que hay que hacer otro tipo de mejoras. En este momento estamos en evaluaciones técnicas para que el producto haga una lista de materiales con el que se pretende comprar con recursos de la institución y posteriormente se entregan los materiales para que las mismas asadas hagan los trabajos permanentes ya de rehabilitación de los sistemas. La coordinadora regional de las asadas, Evelyn Lizano, dijo que presentarán el informe. Esperamos que los daños no incrementen a pesar de que el clima sigue inestable. Esperamos que la lista de materiales se envíe esta misma semana, hoy, entre hoy y mañana a San José y que ya estaríamos a la espera de la respuesta que nos envíen los materiales, la compra de materiales, ya sea con recursos de la institución o de la Comisión Nacional de Emergencias. Y en el momento que lleguen los materiales a cada comunidad, en Puerto Jiménez, en Pavones, de Golfito, las asadas se encargarían del trabajo con el apoyo de la institución. La funcionaria de acueductos y alcantarillados indicó que los encargados de estos acueductos rurales hacen trabajos para restablecerles servicio. En muchos casos las afectaciones de las asadas han sido producto de deslizamientos, ríos, tubería de conducción. Como les digo, los sistemas han sido rehabilitados de primera mano por las asadas. Por ejemplo, si venía tubería de tres pulgadas, que era el diámetro correcto, ellos pusieron tubería de una pulgada, de dos pulgadas, trabajos de rehabilitación inmediatos. Tal vez no es la forma correcta de estarlos operando en el momento, pero por eso es que en este momento estamos haciendo las evaluaciones técnicas para hacer las mejoras permanentes. Y de igual forma, el Laboratorio Nacional de Aguas está haciendo muestreos para verificar que el agua que están sirviendo estas asadas afectadas sean de calidad potable. Como parte de las acciones tomadas, las brigadas evalúan daños, reparación de acueductos y distribución de agua en cisternas, en bolsitas y con tanques móviles. Además, hay apoyo entre las mismas asadas. De momento, donde tenemos sospechas, donde no hay agua de calidad potable, que se abastecen de quebradas de forma temporal, lo que tenemos es tanquetas, asadas vecinas, les ayudan a otros. Hay mucha hermandad en este tema, el agua, las asadas, si hay una fuerte, le ayuda a una pequeña que ha sido afectada, entonces esa le ayuda a servir agua por medio de tanques, por medio de carritos, una tanqueta, de esa forma, cuando hay sospechas de agua no potable. Las acciones continúan para que pronto se cuente con el servicio de agua potable con normalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!